En la comunidad campesina de Cahuillero teníamos un arroz que se llamaba mamado. Avanzamos en un 80% con la justicia social, pero lamentablemente todos nos denunciaron por terroristas. Allí se vino un avancador de la comunidad. Nosotros poníamos una recompensa, ya, de premio un quimper de azúcar, arroz. Nosotros, el que encuentre una servilleta, una herramienta de agrícola, por favor que lo lleven al secretario de la ronda y que pongan en sus notas cosas que van a tener el premio. Qué lindo, estábamos avanzando. Pero caímos, ¿por culpa de quién? Una persona que era mexicana de su lado, una espía del señor Junquimora. Nos regresamos, estuvimos ahí en la clandestina por más de 20 días. Gracias a Dios, que descansamos avanzando en su proyecto Firmity Inchey.